El Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay, en este caso Sede Paraguay, ha tenido unas reuniones con algunas instituciones de Ciudad del Este y otras ciudades más de frontera, de Alto Paraná, Paraguay, donde han iniciado trabajos para hacer inversiones, como bien decía en la introducción, para el desarrollo local y fortalecimiento de las empresas y negocios de frontera, entre Paraguay y Brasil. El año pasado, cuando se consolidó y se formó oficialmente el CODEL Este, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este, el CODEL Este le dijo al BID que esta región no es binacional, sino trinacional, y que en Argentina también existe un Consejo de Desarrollo que es el CODESPI. También vamos a ser beneficiados con los fondos de Itaipú para los proyectos que podamos generar con articulación con Paraguay o con Paraguay y Brasil. Entonces, este lanzamiento oficial se hizo en Hernandarias, en Paraguay, hace unos 15 días aproximadamente, donde estuvo presente el gobernador Alto Paraná, los intendentes de varias ciudades de Alto Paraná, y los presidentes, por supuesto, de Itaipú, tanto el margen brasileño como el paraguayo, entre otras autoridades de Brasil y varios invitados a Argentina. El lanzamiento luego se hizo también acá en Argentina, el lunes pasado, en el Hotel Panoramic, donde también vinieron las autoridades del BID, Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, la gente de Itaipú, de CODEL Este, por supuesto, del SEBRAE, y varios miembros del CODESPI también. Y para explicar un poquito a la gente qué es y para qué sirve el Consejo de Desarrollo, el Consejo de Desarrollo del CODESPI básicamente lo que trata de hacer es articular, nosotros en Iguafú y en todas las ciudades de Latinoamérica tenemos muchísimos problemas en general que tengan que ver con servicios básicos, calidad de vida, etc. El CODESPI lo que hace es, el Consejo de Desarrollo es convocar a todas las instituciones locales y no juntarnos a quejarnos ni hacer catarsis, sino proponer proyectos. Y se elevan a instituciones financieras nacionales o internacionales, como en este caso el BID, que va a ser un aporte inicial, según ellos una semilla que coloca en la región trinacional de 500 mil dólares de apoyo a la formación y luego, por supuesto, que si nosotros le damos la fuerza necesaria, esto tiene un potencial impensado. Impensado, ¿no?